Música Dígame dónde está mi hijo, soy capaz de hacer cualquier cosa Ya le dije, esta medalla yo la compré ¿Dónde la compró? ¿Cuándo? ¿Qué pasa aquí? Esta mujer se robó a mi hijo ¿Qué dice? Esa es mentira, lo juro por la virgencita ¿Por qué dice eso? Porque esta medalla la llevaba a mi hijo el día que se lo robaron Yo la compré ¿Dónde la compró, señora? ¿A quién se la compró? Responda, ¿dónde la compró? Dígame Cálmese ¿Dónde la compró? Estoy seguro que todo esto es una confusión Vamos a aclarar todo Sé que quieres que me vaya porque piensas que quiero estar con Jimena en vez de estar aquí Pero eso no es así, Yovanka Yo creo saber que eso no es así Pero tu comportamiento últimamente dice otra cosa Así que para no volverme loca tengo que imaginarme que lo que sientes por esa mujer tiene algún sentido Si no, ¿por qué andas con ella? Yo no ando con nadie Jimena simplemente es una buena amiga, nada más Ten cuidado con lo que hablas No quiero que vayas a decir una estupidez como si fuera cualquier cosa Y me hagas daño Yovanka, ¿cómo te voy a hacer daño? Yo no quiero hacerte daño Tampoco te quiero mentir Ay, Juan Por favor, hazme caso y vete Yo no sé qué hago hablando de esto contigo cuando debería estar preocupada por mi nieto y por mis hijas Tu preocupación es evidente Así que no te requemires ni te sigas tanto, ¿eh? Soy una estúpida Y me pongo más estúpida cuando estás a mi lado No es justo, no debería ser ya así Tú y yo estamos claros de que la separación y la distancia es lo mejor Así que ¿por qué me comporto como una tonta adolescente? No lo sé No te ves tan linda Lo que quiero que sepas Es que Jimena y yo no tenemos absolutamente nada Tampoco te voy a negar que has sido una persona que me ha dado apoyo Y ha estado al lado mío en momentos muy difíciles Lo siento, Juan Pero si no te vas voy a cerrar los ojos y voy a imaginar que no estás, que no existes No existo Juan Yo tengo cosas que hacer Por favor, Milenka Cuida mucho a Nina Y no la pierdas de vista en ningún momento Yo sé que no puedo estar contigo para apoyarte en estos momentos Pero de cualquier manera cuentas conmigo para lo que sea Tengo mucho miedo, Vania Muchísimo Pero te prometo que no voy a dejar a Nina ni un solo instante Pase lo que pase ¿Qué tienes, Milenka? ¿Necesitas algo? Dímelo Tú sabes que estoy siempre para ti No Lo único que me consuela es que pueda contar contigo, Vania Esta tribu Es un infierno Grábate en tu corazón Que yo jamás voy a desampararlas Y aunque no podamos estar juntos Yo siempre voy a estar cerca de ustedes ¿Y esas familiaridades, Vania? Sigo siendo su esposo, Drago Estamos unidos ante Dios y para siempre Regresa a tu carta, Milenka Déjalos tranquilos, Drago Vania no le hace ningún daño a nadie estando cerca de mi hija ¿Cómo puede estar tan segura que esa medalla isla de su hijo? Porque no es una medalla común Es una santa gitana, señor Esto es un orfanatorio legal Si tienen algún problema, denúnchenos Pero ahora, ¡se me largan! Señora, por favor, saludos Si no, se los notifican Ayúdenme a encontrar a mi hijo, señora ¿De dónde se ha puesto esta medalla? Por favor, por el amor de Dios ¡Se me largan! Escúchame Por favor Escúchame, vámonos Vamos a volver Vamos a volver con la policía Y todos los responsables van a pagar Se los juro ¿Qué pasa, niña? Anoche Juan y Sebastián Fueron a registrar la casa de... De Rodrigo buscando al niño Sabía que esa idiota nos iba a dar problemas con la mala fama que tiene Se está cobardando, tía Me dijo que se quería largar a como diera lugar Si Rodrigo flaquea, entonces nosotras corremos peligro No te preocupes de más Rodrigo es tonto, pero... Pero no tanto Él sabe muy bien que si abre la boca Volvería de inmediato a la cárcel Y en condiciones mucho peores de la que estaba Yo no estaría tan segura, tía Pero una cosa si le digo Si Rodrigo da cualquier paso en falso No voy a permitir que por ningún motivo abra la boca ¿Qué quieres decir con eso? Que voy a hacer lo que sea para mantenerlo callado Lo que sea Tiene Así que más vale que me apoye cuando llegue el momento Ellos saben dónde está Farty Yo lo sé, pero no podemos hacer nada Si mi hijo está ahí, yo misma lo voy a sacar Hagamos una cosa Vamos con la policía y volvemos Estos infelices no se van a salir con la suya Cuando la policía lo busque Sebastián Ellos ya van a estar muy lejos Pero no podemos hacer nada Digo, no tenemos pruebas contra esta gente Señora Usted sabe dónde está mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a llevarme la contraria? Y a cuestionar mi autoridad frente a Bania Laszlo Si bajas la guardia frente a Bania Las cosas se van a complicar mucho Te lo advierto Las cosas ya están complicadas de por sí, patriarca No me gustó Las mentiras que dijiste frente a la tribu Me sentí como un miserable Con todo ese cuento tuyo de Farty y el robo Baja la voz Y ahora tu hijo En manos de esos narcotraficantes Lo que teníamos que estar haciendo en este momento Es darle el dinero a esos tipos Y rescatar a tu hijo No, hazlo No te pases de la raya Te recuerdo que yo sigo siendo el patriarca de esta tribu Y aquí Las cosas se hacen a mi modo Como yo lo digo Y ahora Vete a arreglar todo para la entrega de mercancías esta noche Y más te vale Que nadie se entere de lo que estamos haciendo Por favor señora Dígame si mi hijo está bien Mire señora Yo no sé nada de su hijo Si se enteran que estoy hablando con ustedes Puedo perder mi trabajo Señora, por favor díganos lo que sepa Por favor ¿De dónde sacó esa medalla? Esta mañana estaba aquí una mujer con un niño pequeño Ella traía la medalla Se le cayó Y yo nada más la recogí Es mi hijo Yo lo sé ¿Y quién es esa señora? Yo no quiero problemas Solamente quiero ayudarlos Porque yo también soy madre Y sé por la angustia por la que han de estar pasando ¿Pero dónde está esa mujer? ¿Quién es? ¿Cómo es? Dígame algo Ya no está aquí señor Ella estuvo aquí largo rato con el encargado del orfanatorio Y luego se fue con todo y su niño ¿A dónde se fue? No lo sé Lo único que alcancé a escuchar Es algo que en Tijuana está el contacto Que tenía que entregarlo en una casa Que está cerca de la estación de autobuses Pero no sé más señor Tengo sed ¿Y a mí qué? Como que tu papi se está tardando mucho, ¿no, gitano? No se le ven muchas ganas de querer pagar un solo centavo por ti Caray Refiere verte muerto que pagar lo que no se ve Es lo que se llama ser un buen padre No se le ven muchas ganas de querer pagar un solo centavo por ti ¿Qué? No se le ven muchas ganas de querer pagar un solo centavo por ti No se le ven muchas ganas de querer pagar un solo centavo por ti